Juntos, completa el dibujo y consigue objetos especiales. Además, recoge los escudos que encuentres en el camino para descubrir trucos aéreos únicos. En Pop-A-Col, los cachorros de Vega, disponible en App Store y en Google Play. Juntos, completa el dibujo y consigue el dibujo. Juntos, completa el dibujo y consigue el dibujo y consigue el dibujo.